Últimamente están proliferando mucho y se nos va de las manos. ¡Bien! ¡Bien! Ah, ahí los tenemos. Mira, esos son los Kestodon. A ver cómo acabas con ellos por tu cuenta. ¡Bien! 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 Vale, vamos a buscar otro grupo. Mucho cuidado. El Kestodon es la última de tus preocupaciones. Hay muchos monstruos más cerca acechando en este bosque. Las criaturas endémicas de este lugar pueden ser útiles en la cacería. Aprende todo lo que puedas sobre ellas. El Kestodon es el Kestodon. Mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!